Hola mis chicas, bienvenidas una vez más aquí a un videito nuevo hoy en esta ocasión les traigo un diseño para cambiar un poquito de rutina a las clasesitas las clases les voy a estar dando alternadamente pero también les quiero traer adicionalmente diseños para que ustedes tengan opciones para sus clientes mis chicas y ustedes saben que yo se los comparto con todo cariño y todo corazón y bueno aquí vamos a estar formando una almendra hasta el número 2 esta almendra la vamos a estar formando muy 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 parejita y dándole lo que es la redondeada de la sonrisa para ir dándole ese tipo de estilo de almendra que queramos bueno aquí ya después vamos a poner una en área de cutícula esta perlita la vamos a empezar a llevar a área de cutícula, la presionamos y después la vamos difuminando recuerden que esta clasecita de sellado de cutícula ya tengo la clasecita aquí en mi canal por si gustan pasar a verlas o de todos modos aquí en el último les dejo la sugerencia del video donde se las muestro por si gustan pasar a chequear y bueno aquí vamos a aplicar un color gris chicas este color es un color muy muy frío la verdad pero ya casi viene en temporada recuerden que ya casi estamos en septiembre y ya no falta mucho para que se vengan esos tiempos fríitos no falta mucho entonces quise empezar a subir videos de esas temporaditas entonces aquí vamos a estar aplicando este color este color es de la marca de fantasy neos no me acuerdo que número es creo que es el 47 no me acuerdo muy bien chicas pero de todos modos es de fantasy neos viene solo no viene de colección y bueno aquí vamos a estar extendiendo lo que es la punta hasta el número 4 estas uñas son muy muy elegantes chicas ustedes al final del video lo van a estar viendo y aquí puse otra perlita mini perlita solamente para completar lo que es la punta lo que me había faltado el espacio para formar la extensión de la uña acrílica aquí a continuación vamos a estar aplicando lo que es esta mezcla esta mezcla no es mía esta mezcla me la gané yo en un sorteo ya hace varios años como 4 años atrás o 3 años atrás donde estuvo haciendo una de nuestras amigas de aquí del youtube pero estuvo haciendo un sorteo pero ella ya no está muy activa es no me acuerdo como se llamaba Ananda Luna así se llamaba Ananda Luna se llamaba el canal de ella ya no sube videos ya hace mucho tiempo que está inactiva pero por si gustan pasar a su canal a verlo a revisarlo tiene videos buenos y bueno esta mezcla como les dije me la gané en este sorteo y la estuve aplicando en este diseño aquí vamos a empezar a encapsular puse la primera perla de un tamaño generoso en el área de anclas de tensión o área de peralte aquí lo que estoy haciendo es difuminar lo que es la línea que nos queda cuando ponemos una perla para que cuando yo aplique la siguiente perla no me queden esas líneas divisorias o esas líneas dividiendo lo que es cada encapsulado y no se vea feo el diseño aquí ya voy a poner otra perla en el área de cutícula y la voy a difuminar ligeramente hacia punta después de esto vamos a estar aplicando otra en área de punta para difuminarla posteriormente hacia área de peralte y dejar uniforme lo que es la encapsulada aquí disculpen chicas el desenfoque o sea me salí de cámara no me había fijado ahorita que estamos viendo el video me estoy fijando que me salí un poquito de cámara pero pues no pasa nada no es nada del otro mundo solamente puse la perla de acrílico cristalino para seguirla encapsulada aquí de igual manera chicas vamos a estar haciendo la técnica de reversa de igual manera hasta el número 2 dándole lo que es la forma de redondita del área de sonrisa para que nos quede muy muy bonita lo más perfecto que se pueda y bueno después voy a estar poniendo otra perla en el área de cutícula de este mismo color este color es de la colección Kink de los si es de la colección Kink de los covers de MC una vez me preguntaron los nombres pero no tienen nombres chicas si es cierto es el nombre de la colección y la colección se llama Kink de MC de los covers de MC la verdad están muy bonitos vienen cuatro y son de diferentes tipos unos traen shimmer otros vienen en mate y son diferentes tonos pero muy 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 bonitos después aquí en esta uña la punta la vamos a estar formando con esta mezcla que les digo que es de mi amiga Ananda Luna y aquí la vamos a estar formando como pueden ver llevo lo que es el acrílico hasta la ancla de tensión recuerden que cuando estamos haciendo una uña acrílica o ya sea con tip que vamos a estar haciendo almendra o técnica de reversa como la conozcan las anclas de tensión deben de quedar a la misma altura para que el diseño se vea uniforme y se vea bonito si pueden apreciar esta mezcla chicas está súper pesada esta mezcla ahorita que la estaba aplicando es la primera vez que la uso esta mezcla está basada en concha nácar tiene ojuelas como ojuelitas de vidrio en color oro y en color plata la verdad está súper padre yo no la había usado ahorita ustedes más adelante ya que vean el resultado ya que le apliquemos el gel van a ver que brillo tiene la verdad a mi al principio no me estaba gustando dije subiré el video o no lo subiré o lo terminaré de hacer no me estaba gustando pero después cuando ya limé y vi el resultado me gustaron bastante aquí vamos a empezar a encapsular de igual manera con una perla generosa en el área de peralte vamos a difuminarla llevarla de lado a lado y después difuminarla ligeramente a esa punta y de igual manera hay que difuminar esa línea que nos queda de la primer perla después de esto vamos a aplicar otra perla chicas en el área de cutícula las perlas que van en el área de cutícula para poder seguirlas deben de ir un poco más húmedas que las que van hacia las otras posiciones de las puntas de la uña ya después de haber difuminado esta perla vamos a poner otra perla en el área de punta para difuminarla hacia área de cutícula y ya con esto terminar lo que es el encapsulado la verdad no sé qué me pasó chicas aquí me salía mucho de la cámara no sé qué onda a lo mejor estaba muy distraído por eso que les digo de que no me había gustado mucho al principio entonces yo creo que no puso mucha atención aquí como pueden ver puse la última perla y la difuminamos ligeramente hacia área de peralte ya a continuación vamos a empezar a limar lo que son las uñas acrílicas y aquí en muy en recto ustedes ya saben si han seguido las clasecitas que les he estado dando anteriormente ustedes pueden ver cómo es que limamos aquí lo estoy haciendo un poquito más rápido para no hacer el video muy muy largo y aburrirlas aquí ya estamos limando laterales para dejarlos muy en recto y después punta para cuadrarla y ya por último vamos a dar una limada envolvente recuerden que cuando van a limar el área de cutícula limenle solamente a un sentido y cuando vamos a limar la superficie de la uña vamos a hacerlo en una limada envolvente así como lo están viendo aquí después hacia arriba y hacia abajo para emparejar lo que es ese acrílico y vean la estructura que quedó la punta como se ve yo sé que se ve un poco más gruesa perdón pero la verdad quedó muy muy bien este diseño ustedes al final lo van a estar viendo y pues bueno recuerden que si se quieren suscribir a este canal bienvenidos si dejan su comentario muchas gracias por tomarse el tiempo de dejar su comentario muchas gracias por dejarle los likes a los videos que estoy subiendo gracias a aquellas personas que lo han compartido yo solamente les pido que los compartan con eso me estarían ayudando bastante mis chicas y aquí vamos a empezar a decorar lo que es la uña del dedo del medio aquí vamos a estar poniendo una serie de piedritas bueno estos cristales son del número 8 y del número 6 y esto vamos a estar haciéndolo alrededor de la cutícula aquí corté algunos pedazos y en algunos pedazos no se grabó todo muy bien porque en vez de ponerle play le puse pausa o sea aquí no sé realmente lo que se grabó muy bien porque como que me confundí en ese pedacito pero pues ustedes aquí al final van a ver lo que es el resultado después de esto aquí es donde les digo que que no sé si se grabó ah si se grabó miren aquí vamos a seguir poniendo lo que son los cristalitos hacia alrededor hacia llegar a las anclas de tensión donde queda donde termina o donde empieza lo que es la mezcla vamos a dar este cerrando todo ese circulito y después ya fuera de cámara chicas le quise poner yo o agregar algunos balines para darle un poquito más de este elegancia a este video aquí ya vamos a empezar a utilizar lo que es el finish gel o finish gel como le quieran decir desde área de cutícula sellando laterales y puntas para que no tengamos craquelamiento recuerden aplicar su capita de protein bone o de primer como ustedes lo que tengan y vean la mezcla que bonito brilla poco no parecen pedacitos de espejo la verdad me encantó esta mezcla y tengo la colección de esta de esta personita que les digo que son como unos 8 tonos en diferentes voy a estar subiendo videos y yo cuando use las mezclas yo voy a estar diciendo cuáles son de ella para que ustedes vayan viendo lo que son los tonos de esa colección no las tiene en la venta ella les digo como les digo esta fue una de las primeras colecciones yo creo que ella sacó y yo me la gané en ese entonces y pues bueno aquí a continuación vamos a ver el resultado final ese es el resultado final esperando que les haya gustado la verdad súper elegantes estas uñas para esta ocasión estas ocasiones están muy llevaderas muy bonitas pero están súper elegantes suscríbete a este canal como te dije anteriormente dale un click a la campanita es muy importante chicas para que no se pierdan los nuevos videos que estaremos viendo aquí en mi canal recuerden que yo les subo de uno o dos videos diarios y pues recuerda vivir para soñar y crear para inspirar yo soy tu amigo Dibuneos y nos vemos hasta el próximo video chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez chayito valdez